El tiempo de Rosas No puedes decir, espérate, para Que me aprendí a horreste Patricia, por favor Que queda muy poco tiempo Venga, empieza En principio la canción Ya lo veréis en Youtube Vale, vale Si quieres sal con el papel Venga, ahí, a ver Que yo no quiero cumplir Que no puedo darte más amor Espera, a ver, quita, eso no me ha gustado Agárralo otra vez Porque me sigue grabando Venga, Patricia Que me ha salido muy mal Vale, ahí, venga Que tu cuerpo es la condena Que yo no quiero Si, me he equivocado Que yo no quiero cumplir Venga Seguir, va bien Mi amor Que tu cuerpo es la condena Que yo no quiero Pisa, le seguís Patricia Patricia, por favor Métete ya en el papel Ve moviéndote ya si quieres Es que no sé qué papel poner Pues este más al centro Quédate por el centro Espera que acabe No tengo canto No tengo canto Venga, cuando quiera Cuando tú empieces Venga, apunta Graba ya Ya está grabando Buscando su caldo Eso, ponte de fondo Saluda con la manita Grabando Pero estás moviendo la boca Yo no sé para dónde vas, Jorge Ah, no Es que ya no se va agantando Se trata de ti Ahí se me ha ido a mi lado No voy a darte más, amor Me voy lejos de aquí No, es que no hay miedo Pasa ya Jorge Pasa rápido, Jorge Pasa Pasa ya Jorge, venga No, no Da igual, da igual Yo ya lo saqué Canta fuerte Ya, Jorge ¿Te queda mucho? No, no No, no No, no No, no No, no Tantas, tantas horas, tan su calor, nos dijimos tantas cosas, el viento se nos demoró. Tantas, tantas horas, tan su calor, nos dijimos tantas cosas, el viento se nos demoró. Tengo hijos de aquí, que no encuentres a esconder. Pasaron tantas horas, buscamos su calor, nos dijimos tantas cosas, el viento se nos demoró. Venga, dale ya. Que los mapas siempre mienten cuando se trata de ti. Ahí, ahí, ahí está. No tiene que poner ya antes, tiene que poner la cámara antes. Sí, pero es que empieza a bailar directamente. Está para un corazón. Venga, venga, ponte a vela. Ya. ¿Ya? Ya. Canta, canta. Me he equivocado. Clara, ya. Bueno, un largo no, no hace tanto tiempo que me peleé. Más largo no tenía. Sí, sí, sí. Levanté la mano si quieres. Distinto, divino. Felice, citaré la azul. Me voy lejos de aquí, que tu cuerpo es la condena. A partir de ahora, no voy a darte más amor. Me voy lejos de aquí. Que los mapas siempre mienten. Cuando me alejo de aquí. Sigue bailando, que de aquí saco un trozo. Que tu cuerpo es la condena, que yo no quiero cumplir. No voy a darte más amor. ¿Me das un beso? Con toda la comida. No me hace gracia ese tipo de... No me hace gracia ese tipo de... No voy a darte más amor. No voy a dar la socorro. No voy a dar la cocina. No voy a dar la cocina. ¿Puedo escucharme? ¿Por favor?